Campeón, premio, transporte, línea, tercer puesto, pareja, 78 Pareja 78, tercer lugar Segundo puesto Vuelve a quedarse Segundo puesto, pareja, 25 Segundo puesto, 25, ya tenemos ganador Pareja 43 Ya tenemos ganador, la pareja 43 Todos somos vacinados, que lindo, que bonito esta vez una muestra Que a ellos lo sentimos